Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y de cacorde. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien. Tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte. Y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Según esperamos en ti. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mía. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondelero. Por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas. Nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto. Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impiamente de mi Dios. Puesto sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado. Jehová, conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas? Y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo. El escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos. Debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos. Y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase a una Jehová. Pero no lo soy yo. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí. Me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová. Y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Jehová es mi luz. Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová. Mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová. Tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. Y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los desará en su ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. En tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Alabada Jehová, invocad su nombre. dad a conocer a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Obosón, descendencia de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham. y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban mandenación en nación de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío. Oh Jehová digo tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado oh Jehová ya que te he invocado sean avergonzados los impíos estén mudos en el Seol enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura cortado soy de delante de tus ojos pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba amada Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú oh Dios has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre seis días sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de Dios prepara misericordia y verdad para que lo conserve así así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juro Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío a ti clame y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado a ti oh Jehová clamaré y al señor suplicaré qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen mi alma también está muy turbada y tú Jehová hasta cuando vuélvete oh Jehová libra mi alma salva por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol quien te alabará me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores apartados de mí todos los hacedores de iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi lloro Jehová ha oído mi ruego ha recibido Jehová mi oración se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de Dios tus juicios abismo grande oh Jehová al hombre y al animal conservas cuan preciosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse aleluya aleluya alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia quien expresará las poderosas obras de jehová quien contará sus alabanzas dichosos los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí oh jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos a iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto lo salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a dios en la soledad y él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová entonces se abrió la tierra y trago a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en Oreb se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Camp cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre también le irritaron en las aguas de Merida y le fue mal a Moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró más ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo así mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga todo el pueblo amén aleluya te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben oh Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman más destruirá a todos los impíos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre líbrame oh Jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día hurden contiendas agusaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios guárdame oh Jehová de manos del impío líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos me han escondido lazo y cuerdas los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos he dicho a Jehová Dios mío eres tú escucha oh Jehová la voz de mis ruegos Jehová señor potente salvador mío tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla no concedas oh Jehová alimpio sus deseos no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca en cuanto a los que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza caerán sobre ellos brasas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salga el hombre deslinguado no será firme en la tierra el mal cazará al hombre injusto para derribarle yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre los rectos morarán en tu presencia te alabaré oh Jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas pero Jehová permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscaron cantada Jehová que habita en Sion publicada entre los pueblos sus obras porque el que demanda la sangre se acordó de ellos no se olvidó del clamor de los afligidos ten misericordia de mí Jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de Dios porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente levántate oh Jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon oh Jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sino hombres tributad a Jehová oh hijos de los poderosos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la gloria de vida a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cades voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá alaba oh alma mía a jehová alabaré a jehová en mi vida cantaré salmos a mi dios mientras viva no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el dios de jacob cuya esperanza está en jehová su dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos jehová liberta a los cautivos jehová abre los ojos a los ciegos jehová levanta a los caídos jehová ama a los justos jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará jehová para siempre tu dios oh sion de generación en generación aleluya jehová jehová no se ha desembanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo si misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti y todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío más al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros los collados como corderitos que tuviste Omar que huiste y tú oh Jordán que te volviste atrás oh montes por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel Jehová no se ha se envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraño saqueen su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame Jehová a Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan maldigan ellos pero bendice tú levántense más sean avergonzados y regocíjese tu sierva sean vestidos de ignominia los que me caluminen sean cubiertos de confusión como conmato yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan a no haber estado Jehová por nosotros diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra ¿por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación con arrogancia el malo persigue al pobre será atrapado en los artificios que ha ideado porque el malo se jacta del deseo de su alma bendice al codicioso y desprecia a Jehová el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos sus caminos son torcidos en todo tiempo tus juicios los tiene muy lejos de su vista a todos sus adversarios desprecia dice en su corazón no seré movido jamás nunca me alcanzará el infortunio llena está su boca de maldición y de engaños y fraude debajo de su lengua hay vejación y maldad se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos se están acechando al desvalido acecha en oculto como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayéndolo a su red se encoge se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados dice dice en su corazón dios ha olvidado ha encubierto su rostro nunca lo verá levántate oh jehová dios alza tu mano no te olvides de los pobres porque desprecia el malo a dios en su corazón ha dicho tú no lo inquirirás tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano a ti se acoge el desvalido tú eres el amparo del huérfano quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna jehová es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones el deseo de los humildes oíste oh jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre que me digre Gracias.